A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ah, su pinche madre, güey! ¡Esta perra está loca! ¡No! Eso tuvo que doler ¡No, no, no hay nada más! ¡Pues sí, está muy creíble! Batman, mira el tamaño de esas bolas Eso tiene sentido No, no lo tiene Ese verga es mi ídolo a la verga ¡Que se armen los putazos!